¡Va! 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 ...trabajando por Poza Rica, que este 2017 va a ser un Poza Rica de un gran cambio. Y ese cambio solamente lo vamos a poder hacer si todos nos unimos y si todos estamos juntos. ...todavía es que es muy importante que nuestros niños, nuestras niñas y los adultos mayores, nuestros abuelitos, estén bien resguardados del frío. Sabemos que el Cerro del Mesón es donde se sienten temperaturas muy, muy bajas y sobre todo ahorita con este ambiente. Entonces, el Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género está aquí, está ahora sí que colaborando como lo hemos estado realizando y pues muy contentos, iniciando el año vamos a continuar trabajando. Por aquí, ayúdame, porque va con la... Gracias.